A mí me parece que es irremediablemente necesario que en esta provincia termine habiendo un frente provincial donde se discuta los candidatos del peronismo. Entre ellos, lo incluyo, claro, está Alonso Leavis. Y hablando en sí del candidato del peronismo, recién usted lo incluía Alonso Leavis. Yo le pregunto por Fernando Yarade, por Gustavo Sáenz. ¿Usted cree que ellos son candidatos que pueden ser peronistas? No, yo no hablo de peronismo. Yo digo, los candidatos que nosotros están en discusión son Miguel Iza, David, Yarade y Leavis. Este es el frente. Ahora, los demás candidatos... ¿Son todos peronistas? Sí, claro. Por lo menos están del sector popular. A mí me parece que Gustavo Sáenz ha demostrado durante tres años su complacencia y su afinidad a Macri. Y ha formado parte de este mundo del macrismo que es un mundo irreal. Bueno, ahora todos se esconden. En la Cámara de Diputados, para que ustedes sepan, no hay ningún bloque macrista allá. O sea, ya huyeron todos. Entonces, me parece que nosotros creemos que tenemos que... La sociedad de Salta merece una buena discusión. Un frente que lo ingrese o que lo preside a Gustavo Sáenz. Otro frente que podamos resolver nosotros, un frente de izquierda y Olmedo, claro, que seguirá con sus cuentos. Y me parece que también... ¿Le mete presión a Alternativa Federal el acto de anoche en los toldos? ¿El diputado con presencia como la de Gioja, Magario? No sé. A mí me parece que el peronismo, cuando suceden estos hechos que forman parte de los símbolos históricos del mismo, tiene una mirada diferente en cada uno de ellos. O sea, la gente que está al lado mío no piensa lo mismo que yo, de Perón, ni de lo que dice Evita, ni tiene esa mirada. Cada uno, el peronismo en sí mismo es un movimiento... No me cabe la menor duda revolucionaria, donde hay diferentes matices, claro está. Habrá gente de la derecha y habrá gente que piense otra manera. Lo de los toldos me parece que son actos de recordatorio, tampoco influyen. Yo creo que influyen... El cumpleaños de Evita que soy, que es una cosa maravillosa, festejar un cumpleaños, porque en este país que son todos medio... Todos les gusta festejar el día de la muerte, que alguien festeje o que alguien haga un acto el día del cumpleaños. Y más en esta época en que el macrismo largó una mentira tremenda como esta, de que los puntos del consenso, me parece que es para que todos los sectores populares se pongan en guardia. Evita, ya no forma parte del peronismo, forma parte de ese sector popular inmenso que está en la Argentina y que hoy está sufriendo. ¿Acompañía la decisión del gobernador de adherir a este pacto que ofrece el gobierno nacional? No, yo no acompaño. Yo creo que es una mentira más. Y forma parte de todo un armado para hacer descuidar a la gente y discutir otro tema. No me conta que él se haya adherido. Yo ni tampoco me consultó, obviamente, pero me parece que una cosa es sentarse y decirle no, está bien. Eso no significa la decisión. Y otra cosa es decir, yo estoy de acuerdo con otro día. ¿Y las cosas antes se consultaban en el seno interno del peronismo acá? Se conversaban, los conductores normalmente tratan de hacer y resumir lo que, hacer una síntesis de lo que piensa en términos generales a la gente. Bueno, yo no sé cuál es el pensamiento de Urtubey. Escuché que él está dispuesto a sentarse a conversar. Bueno, eso no significa que lo apoyen. Espero que no lo apoyen, es una mentira. La negativa es Cristina de sentarse, ¿cómo la toman? Bueno, Cristina, tampoco he visto que se niegue. Solamente le está por contestar a través de una carta lo que le mandaron a través de otra carta. No sé. Yo lo que digo es que... ¿Cuál es la razón que no estamos discutiendo que los precios cada vez están más altos, que suben la náptica, que suben las tarifas, que cada vez que el dólar baja un poquitito, es como si hubiera metido un gol del triunfo? Me parece que esa es la discusión. Hoy ponerme a discutir en estos puntos, que además son reformas de la ley jubilatoria, con lo cual significa que van a subir la edad. El tema de la ley de trabajo, con lo cual significa que van a facilitar los despidos y todas las cosas que tengan mayor para ellos, o sea, en claro detrimento a los trabajadores. Y bueno, y pagarle al Fondo Monetario. Ahora, no conozco a nadie que diga que no lo va a pagar. Todo el mundo dice, le vamos a pagar, cuando llegue el momento vamos a discutir. Así que a mí me parece que eso es más importante discutir que estos puntos. Estos puntos es, siempre el oficialismo que tiene el poder de convocatoria, el poder de los medios, todo, hacen estas convocatorias y empieza la gente a discutir esto. Así que no me engancho en ese tema. Lutwey, yo creo que es bastante razonable y va a tener una mirada diferente y podrá decir, voy a mirar, y seguramente todo el mundo va a esperar las propuestas que él tenga diferenciadas a él. Santiago, este día, ¿los encuentra todos unidos o separados? Estamos en un proceso de unidad. Es medio difícil, Perónimo, decirte que estamos unidos casi nunca. En el 73 no estuvimos unidos, en el 76 no estuvimos unidos, en el 83 no estuvimos unidos, qué sé yo. Siempre se discute, pero lo que yo advierto que vamos y hace un proceso de unidad, así lo determinó Entre Ríos, San Juan, Córdoba, La Pampa. Vamos y hace un proceso de unidad. Y aquí en Salta también vamos y hace un proceso de unidad. ¿Es realmente posible la unidad peronista? Y hay que hacerla, sería irrelevante y risueño que yo no intente por lo menos tratar de buscar la unidad. Si después no se da, bueno, no se da, hay que intentarlo. Muchas gracias.